No sé por qué al inicio de cada video sigo intentando fallidamente acomodar mi cabello Esperando que algún día se vea bien en la cámara Pero la verdad es que mi cabello natural es bastante rebelde Las únicas veces que siento que se ve bien, o sea que no batallo para acomodármelo es cuando me lo plancho Y lamentablemente no tengo mucho tiempo de hacer eso Entonces por eso siempre ando al natural y en ropa deportiva Porque ya saben que es mi uniforme de trabajo Pero hola chicos, ¿cómo están? Espero como siempre en todos los videos que estén increíblemente bien Medio comezón Bueno, antes de comenzar este video Tengo que mandar los saludos pertinentes Que como les comenté en el video pasado Voy a estar mandando saludos al primer comentario Y además voy a elegir otro comentario o varios comentarios al azar Para mandarles videos Saludos Así que si quieren participar para poder ser saludados en el próximo video Déjenme un comentario No importa lo que sea Es completamente al azar Así que en esta ocasión Primero que nada Tengo que saludar a las dos personas nuevas que me apoyan en la plataforma de tingles Que son Adolfo y Hazel Rojas Son mis más recientes apoyadores de la plataforma de tingles Si les interesa apoyar a través de esa plataforma El link está en la cajita de descripción Y luego otra vez la primera persona en comentar el video pasado fue Michelle González Pero como a ella ya la saludé en el video pasado Elegí también al segundo comentario que es César C Entonces saludos a Michelle y a César por ser los primeros en comentar Y aparte al azar elegí a Eddie Arias y a Jessy Villalba Entonces si esos son los saludos de este video Y bueno chicos en este video de pláticas de mediodía Surgió porque Bueno siempre que hago este tipo de videos Es porque surge de algún evento Que genera como una secuencia de pensamientos en mi cabeza Y luego los quiero externar con ustedes En esta ocasión lo que motivó este video Fue que el sábado en mi hora de terapia Porque asisto con una psicóloga A terapia En la terapia del sábado Me hizo un comentario que me pareció muy bueno Y muy inteligente Yo admiro mucho a mi terapeuta Creo que es una mujer muy sabia Es muy buena en lo que hace Y me dijo Las Las Me felicitó De ahí fue que surgió Me dijo te felicito Porque tú tienes una muy buena salud mental Y yo me quedé así como Yo creo que vio mi cara Porque me quedé así como Estoy viniendo a terapia Claramente es porque necesito ayuda con mi salud mental Pero entonces me dijo Tú tienes muy buena salud mental Todas las personas que acuden a terapia Tienen muy buena salud mental Porque una persona que no tiene salud mental No busca ayuda Y tú Y todas las personas que van a terapia Piensan El lugar en el que estoy ahorita en mi vida La situación en la que estoy No es en la que quisiera estar Pero sé A dónde quiero llegar Y estoy buscando ayuda Porque sé que no puedo solo Y me dijo Una persona que no tiene salud mental No es capaz de tener ese pensamiento De decir No estoy donde quiero estar Y me pareció Una frase increíblemente sabia Dije Tiene toda la boca llena de razón Y de repente Uno piensa que Por acudir a terapia Digo Por el estigma El tabú Que durante muchas generaciones Ha estado alrededor De El hecho de buscar ayuda Psiquiátrica O psicológica Como que la gente Antes Pensaba Porque ya Ahorita hay como un movimiento Para cambiar esos Estigmas Antes La gente pensaba Que buscar ayuda Era como para gente Que está mal Gente loca O Sí Pero en realidad Ninguno de nosotros Está 100% Acuerdo Ninguno de nosotros Se encuentra siempre 100% bien Y El hecho De ir a buscar Ayuda profesional Habla mucho De nuestra fortaleza De nuestra valentía Y sobre todo Como dijo ella De nuestra salud mental Porque significa Que somos capaces De entender Que el punto En el que estamos O como nos estamos sintiendo No es Como realmente Quisiéramos estar O sentirnos Y sabemos Que vamos Para otro lado Pero necesitamos Que nos ayuden A llegar hasta allá Y Digo Es como todo En la vida Para todo Necesitamos ayuda De alguien más Y Obviamente Lo mejor Que podemos hacer Es Buscar la ayuda De personas Que son expertas En el tema Entonces Toda esta gente Que Dedica su vida A Estudiar Profesionalmente Psicología O Psiquiatría Todo este tipo De terapias O sea Quien mejor que ellos Para ayudarnos A llegar Al punto En el que Quisiéramos estar Entonces No sé Cuando me dijo Eso Mi Mi Terapeuta Dije Eso es muy Muy cierto Y la verdad Es que Si todos Fuéramos a terapia Yo creo Realmente Que el mundo Sería un mejor Lugar Porque De repente En terapia Te salen cosas Que ni siquiera Sabías Que venías Cargando Y Nosotros Somos como Un acúmulo De todas Las experiencias Que hemos vivido Y muchas de ellas No las procesamos Las guardamos Y las vamos Rezagando Pero Llega un punto En el que Es imposible Continuar así Y A veces Lo sentimos Pero no No logramos Como que Saber Que es Entonces No tengan Miedo No tengan Miedo De Buscar Ayuda Por cualquier Motivo Incluso Si Ni siquiera Te sientes Mal Pero Una vez Que vas Aunque tu Pienses Que no te Sientes Mal Sales Sintiéndote Mejor De como Entraste Y No se Yo he tenido Una Muy Muy buena Experiencia Con la Terapia Y El hecho De poder Compartir Ciertas Cosas Que Te empiezan A brotar En un Espacio Seguro Con una Persona Que no Te va A juzgar Que solo Está ahí Para ayudarte A comprender Por qué Te sientes Como te Sientes Y a Darte Herramientas Para mejorar Tu vida Es como Porque Rayos Alguien No querría Hacer eso Yo quiero Invitarlos A ustedes Que están Viendo Este Video A que Consideren La opción De sacar Una cita Con algún Terapeuta Aunque No sientan Que tienen Problemas Que quieren Ir a hablar Solo Como por Bienestar Es como Ir al doctor Para prevenir Enfermedades Lo mismo Somos seres Humanos Complejos Y tenemos Distintas Esferas Y la Esfera Esfera Mental Es una Muy Importante Entonces Más Claro Con más Razón Si sienten Que tienen Cosas Que los Están Agobiando O sienten Cierta Pesadez Mental Y no Saben Por qué O si Saben Por qué Pero no Saben Lidiar Con eso Con más Razón Los invito A que saquen Una cita Con algún Terapeuta Y verán Que de verdad Les va A ayudar Muchísimo En todos Los aspectos De su vida Siento Que sales De ahí Y te sientes Una persona Más balanceada Más plena Mi Terapeuta Usa Mucho Una Analogía Que dice Que nuestra Mente Es como Una Lavadora Y Que pasa Cuando tienes Como pensamientos Negativos O problemas O dificultades O te pasan Hechos Difíciles Metes Tu cerebro Mete todo eso A la lavadora Que en este caso Sería como El darle vueltas A los pensamientos En la cabeza O analizar Los hechos Analizar Tus sentimientos Todo eso Y lo mete A la lavadora Y lo lava Y Lo limpia Le quita la suciedad Pero ¿Qué pasa Si no sacas La ropa A secar Si la dejas Dentro de la lavadora Y le echas Otra carga de ropa Y la lavas Y termina de lavarse Y se va acumulando Hasta que llega Un punto En el que Se llena Y ya no puedes Lavar ropa Y La primera carga Que echaste Lleva tantas lavadas Y tanto tiempo Olvidada Y Y estaba Húmeda Y se empieza A pudrir Entonces Se empieza A pudrir Todo lo que Estaba en la lavadora Y empieza A apestar Entonces Ir a terapia Es como La ayuda Para después De que tú Lavas tu ropa Te ayudan A sacarla Para que la seques Y no se apeste Obviamente Es una analogía Pero en realidad Se refiere A todos Los pensamientos Sentimientos Emociones Las cosas Que vivimos Entonces Me gustó mucho La analogía Porque cuando Me la dijo Me quedé así como Tiene toda la razón Y luego Te van ayudando A ir Desemarañando Como muchas cosas Y te das cuenta Porque muchas veces Actúas Como actúas Piensas Lo que piensas Dices Lo que dices Y te ayuda A conocerte Muchísimo mejor A ti mismo Como persona Que claro Que todos Tenemos la capacidad Como de sentarnos Con nosotros mismos E intentarlo Pero llega un punto En el que Pues no nacemos Sabiendo todo Y no somos expertos En psicología Así que Tener la ayuda De un experto Ayuda muchísimo Y entonces Los invito A dejar De desestigmatizar Todo eso Que tiene que ver Con salud mental Y a que se den La oportunidad De sentirse Muy mejor Al buscar Una terapia Psicológica O incluso Una terapia Psiquiátrica Porque luego Si estamos En depresión O si tenemos Ansiedad Trastorno bipolar Esquizofrenia Cualquier patología Mental Es necesario Acudir con el especialista Porque muchas veces Va más allá De solo hablarlo Hay veces Que realmente Necesitas La ayuda De un medicamento Para compensar Ciertas deficiencias Químicas De tu cerebro Obviamente Lo mejor Siempre va a ser Complementar Los dos lados Pero si No todas Las patologías Mentales Se pueden tratar Nada más Echándole ganas O yendo a terapia A hablar de ello Porque así como Cuando tienes diabetes Y necesitas Inyectarte Insulina Porque no la estás Produciendo Cuando tienes Alguna patología Mental Puedes No estar Produciendo O estar Produciendo De más Algún químico Que tu cerebro Necesita O le sobra Y ahí es donde Entran los medicamentos Y para nada Tiene que ver Con que seas débil Para nada Tiene que ver Con que estés Loco Con que no puedas Lidiar tú Con las cosas Al contrario Habla muy bien El buscar ayuda Sobre tu salud Mental Sobre las ganas De querer salir Adelante Y el aceptar Que no todo Lo podemos hacer Nosotros solos Y la verdad Te quita un peso Enorme Encima Porque sabes Que no tienes Que cargar Con todo Lo que pasa En tu vida Tú solo Entonces Si de eso De eso se trataba Este pequeño video De pláticas De mediodía Porque salió Eso el tema El sábado Entonces Quizá los quise Compartir Creo que Es importante Que el mundo Sepa Que Puedes ir A terapia Te vas a sentir Mejor Y no significa Que estés Loco Y bueno En otras noticias El mismo sábado Fui a la feria Del pueblo Aquí en donde vivo Y jugué El juego De las canicas Y me gané Un premio Genial Son unas Stickers De unicornio Y un libro Para colorear Y unos Colores Entonces En este momento Me voy a poner A grabar Un video Coloreando Mi nuevo libro Y pegando Las stickers Entonces Ese va a ser Más un video Como de trigger Visual Y Si Entonces Voy a ponerme A grabarlo Por si les interesa Verlo Veanlo Y si no También No se crean No tienen que hacer Algo que no quieren Y recuerden Darle Like A este video Que no entiendo Por qué existe El botón De dislike Me parece Innecesario Pero bueno Regálenme Un like Para apoyar Al canal Y recuerden Dejar Su comentario Para Tener la oportunidad De tener saludos En el próximo video Y Les mando Muchos besos Puras buenas vibras Y Que tengan Una Excelente Semana Y un excelente Inicio De mes De junio Adiós Adiós